La universidad, autoridades académicos, amigos, hace dos semanas fui al oftalmólogo. Me dijo, está todo normal, pero tienes un principio de cataratas. Dice, no te preocupes porque son cataratas seniles. Y así me ocurrió a mí, digo, tengo que avisar al Instituto de Empresa de Humanismo para que cuando llegue a mi edad no le aparezcan las cataratas seniles. Porque 25 años son años, pero no son tantos. Sí son años para decir que tenemos memoria histórica, pero no suficientes para tener memoria histérica, como tienen otros. Yo al Instituto le veo joven, pero mayor, experto, pero inquieto, sabio, pero aprendedor, asustado, pero valiente, escandalizador, pero creyente. Adjetivos todos de hoy, impulsos todos de mañana. Muchas instituciones tienen los años que tienen siempre como años de pasado. Y este instituto tiene los años que tiene, 25, siempre como años de presente. ¿Qué es diferente? Bueno, cuando empezamos esto, sabíamos que teníamos razón. Creíamos que nos iban a escuchar. Pensábamos que nos iban a hacer caso. Porque lo que sabíamos, lo que creíamos y lo que pensábamos era bueno y útil. Pues no. Hemos aprendido que las cosas buenas no son nunca a causa de algo. Son siempre, siempre a pesar de mucho. Hemos aprendido que las cosas son más buenas mientras más barreras y obstáculos les pongan las personas que ni saben, ni creen, ni piensan. Y eso es porque la vida va poniendo a cada uno en su sitio, a su velocidad. Los que saben hacer las cosas, las hacen. Los que no saben hacerlas, las enseñan. Los que no saben enseñar, enseñan a los que enseñan. Y los que no saben enseñar a los que enseñan, se meten en la política. Por eso, cada vez hay menos gente que quiere luchar por lo bueno. Porque para ello hay que saber y saber luchar. Porque la verdadera felicidad no está tanto en hacer las cosas que quieres hacer, como en querer las cosas que son necesarios hacer. Y este instituto hace cosas que son necesarias de hacer y además las quiere. Por eso es un instituto feliz. Y este acontecimiento es una muestra de esa felicidad que estamos compartiendo todos en el día de hoy. Y entonces, ¿y ahora? Ha venido la crisis. Y se ha instalado en algunos aquí. Porque no estamos en una crisis. Estamos en crisis. Estar en una crisis es una situación. Estar en crisis es una enfermedad. Y nosotros estamos en crisis. Que no es lo mismo. Merecida, previsible, hasta justa. Nos la hemos ganado a pulso. Unos más que otros. Las crisis son las formas que tiene el universo de hacer justicia. Los cambios son la expresión de la vida. Y cuando la vida se siente amenazada, nos obliga a hacer cambios que hemos debido hacer y no hemos querido hacer. Porque el cambio es la forma que tiene la vida de trabajar en esta parte del universo. Y mientras peor hagamos las cosas, mientras más cosas hagamos de las que no se deben hacer, más y mayores cambios nos manda a hacer la vida. Si hacemos una gestión inteligente, la vida nos manda a hacer cambios suaves y atractivos. Si hacemos una gestión mediocre, la vida nos manda a hacer cambios fuertes y costosos. Si hacemos una gestión torpe, la vida nos manda a hacer cambios drásticos y dolorosos. La vida es el mejor juez de nuestra gestión. Y España está recibiendo el mejor juicio de la vida. Pero ¿cómo entendemos y cómo medimos la crisis? Con números, como hacen los funcionarios. Los números de las crisis son siempre indigestos. Con insultos, como hacen los políticos. Los insultos son el placer corto de los ignorantes. Con ideas, como hacen los que crean valor. Las ideas, si son buenas, no son escuchadas. Con sueños, como hacen los que crean futuro. 25 años soñando son bastantes, pero no suficientes. Con la distancia a la que estamos del humanismo. Creo que es la mejor forma de entender la crisis y de medirla. Los que no aman de verdad la vida y no la respetan en todas sus formas, reciben crisis. Los que no aman de verdad la familia y no la cuidan en su verdadera esencia, reciben crisis. Los que no aman de verdad el trabajo y lo prostituyen con tintes sociales, reciben crisis. Los que pertenecen a la sociedad civil y pactan con el Estado corrompido, reciben crisis. Los que no respetan a la sociedad y se aprovechan de ella como parásitos, reciben crisis. Los que no ayudan a construir una sociedad educada y piden votos paletos, reciben crisis. Los que parecen los que no son y los que no son lo que parecen, reciben crisis. Mientras más se aleje una sociedad del humanismo, peor le va. Lo podemos medir. España se ha alejado más que otros países y por ello le va peor que a otros países. Nadie nos va a sacar de la crisis. Solo los que piensen y piensen bien, que probablemente no sean suficientes, podrán intentarlo. Algunos estaremos más cerca o más lejos de la crisis con la mente, pero con el cuerpo estamos todos igual de cerca. El Renacimiento desarrolló un espíritu humanista que la economía no pudo hacer posible fuera de la intelectualidad. Hoy, cuando la economía podría hacer lo posible, el poder se ha hecho enemigo de la intelectualidad porque solo se puede alcanzar desde la ignorancia. Si entonces se fue desde el Renacimiento hacia el Humanismo, hoy el recorrido inteligente tendrá que ser desde el Humanismo hacia el Renacimiento. Hoy, la revolución necesaria, la nuestra, la revolución del Humanismo, las espadas son las ideas, las mejores espadas. Yo quiero hacer un recuerdo. Probablemente debería hacerlo a muchas personas que han colaborado con el Instituto de manera maravillosa y espectacular. Mi mente me pide muchos nombres, mi corazón me pide unos pocos. Yo quiero agradecer desde aquí la labor de Alejandro Llano, que tomó la iniciativa con tal entusiasmo y con tal capacidad de creatividad que fue configurando un instituto que fue configurando un instituto que ha acabado siendo lo que hoy día es. A Leonardo Polo, que desde su intelectualidad maravillosa estableció, digamos, una conexión con el Instituto, con el entonces seminario, de una manera espectacular y muy generosa por su contribución. A Chechu Salvidea, que nos enseñó a trabajar como hay que trabajar durante unos cuantos años. Y a Luis María Ibarra, que fue el primer presidente y que de alguna manera nos hizo empezar a sentirnos orgullosos de nuestro pasado y de nuestro futuro. A Enrique Seldagorta, muchas, muchísimas gracias. Su presidencia ha sido siempre estimulante y orientadora. Y este homenaje es una muestra de reconocimiento y una manifestación de cariño por su labor al frente de este instituto, que sobre todo sigue siendo vida. Y muchas gracias a todos ustedes por escucharme. Gracias. 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 Gracias.